¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo al golpe de autoescape destinado a quien lo deja hacer! ¡Ruego! ¡Ruego! Cápsulas de calma sin receto, nudos de papel Se hizo tan visible, casi inconfundible Por mi nunca hiciste todo lo posible ¡Fuego! ¡Fuego! En el universo y de sus cuentas no quiero saber ¡Freno! 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 En el justo rotulable, esperable, falto de un porqué Se hizo tan visible, casi inconfundible Por mi nunca hiciste todo lo posible Entro en el universo y de sus marcas de nuevo amanecer Entro en el universo y de sus marcas de nuevo amanecer Se hizo tan visible, casi inconfundible Por mi nunca hiciste todo lo posible Por mi nunca hiciste todo lo posible ¡Fuego! 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 ¡Fuego!